¿Te has llegado a imaginar todos los mundos posibles que caben en el click de una fotografía? Profe, en el barrio van a hacer una cancha. Profe, ¿me presta 500? Profe, mire que mi mamá se quedó sin trabajo. Profe, ¿echamos una de micro? Profe, mi perrito se murió. Profe, mi abuelita es como mi mamá. Profe, mire que yo quiero ser cantante. Profe, me enamoré. Profe, imagínese que mataron a mi mejor amigo del barrio. Profe, mis papás se van a separar. Profe, no hice la tarea porque conseguí trabajo. Profe, ojo por ahí. Papá, perdón, digo. Profe, tengo miedo. Yo también. Click, clack, la voz de los pixeles invisibles, invencibles. Entre estos textos que son nuestros estudiantes y entre esas diferentes realidades que son muy singulares, podíamos potencializar diálogos más compasivos entre los compañeros, diálogos más empáticos frente a la diferencia que cohabita cada uno de nuestras instituciones. Es entonces cuando ponemos a dialogar estos textos vivos que son nuestros estudiantes, sus realidades, sus temores, sus sueños, sus expectativas, aquellas cosas que los fortalecen emocionalmente. Y así como diría el escritor galeano, desde ese revestimiento de los miedos humanos y de las humanas pasiones, pues también sacamos un potencial narrativo que es digno de materializarse dentro del pensamiento, dentro de la escuela. Así como lo dice acá nuestra frase, pues la premisa debería ser, puede que tú y yo pensemos distinto, pero podemos pensar juntos. La fotografía como fenómeno cultural nos permite reconciliarnos con la memoria para resignificar esa verdad social que habita en cada sujeto y su relación con el territorio que está allí presente, que cohabita. Como auténticos registros que enuncian, evocan, recrean, revelan o confrontan al individuo en relación con ese otro universo simbólico que, anclado a la experiencia propia, cobra un revestimiento del sentido del sujeto como si fuera texto. Cuando un estudiante aporta radiografías a la clase y da testimonios donde dice, en esta fotografía estaba el árbol que tumbaron unos señores de un camión que llevaban unos muebles para potreritos porque el carro no cabía, dice el niño, yo le dije a mi papá para que les dijera a los de la junta, pero no pasó nada, ahorita hay un poste. Él no le hacía daño a nadie. En ese discurso podemos trazar una ruta de caminos bifurcados que nos invitan a leer la periferia de la escuela, que invita a leernos desde esas historias que ocurren en la trastienda, en la parte de atrás de la escuela y que reconectan esos nodos de encuentro con el pensamiento, con la otredad y con la emoción, pero que además de eso somos testigos de un ser político en formación que reflexiona, que interioriza y que es consciente que se debe a una pluralidad y a una colectividad y que por eso pues es veedor de aquellas cosas que le hace daño, no solamente a él como individuo, sino a todos los miembros de su comunidad. Hola compañeros de Alfonso López Michelsen, soy Esteban García y hoy les voy a hablar sobre las etapas de nuestro proyecto de fotografía con el profesor Harold Fajardo. Se nos da la libertad para poner a prueba nuestra creatividad, para ir en búsqueda de historias a través de nuestras cámaras y celulares, con fotografías capturadas por nuestro lente. Finalmente realizamos un museo virtual donde nos podemos expresar libremente y reflexionar de los talleres planteados. En la fotografía quise resaltar la libertad que sentimos los seres humanos cuando estamos en contacto con el campo. Colombia es un país muy diverso y pues no lo sabemos valorar, entonces yo quise resaltar algo, porque pues mis abuelos viven en el campo y pues yo quise resaltar la belleza de los recursos naturales y el valor tan importante que tiene el campesino en él. Gracias. Los adultos hoy en día tienen muchos temores frente a la internet y el uso que los jóvenes le damos. Sin embargo, el proyecto de fotografía nos ayuda a conocer las herramientas que internet nos ofrece, haciendo uso del buen lenguaje, la creatividad y el trabajo en equipo. Hola, mi nombre es Jormán Rivas del curso 11-4. Hoy vengo a hablar sobre mi proyecto del año pasado en el que hablaba sobre la pandemia y cómo esta afectó socioemocionalmente a muchos y a pesar de ser un problema que se ve en todo el mundo, podemos dialogarlo con nuestra familia, docentes y amigos y expresarnos, porque a todos los jóvenes nos gusta eso y ser escuchados. Además de que, aunque no sea siempre así, esto ha dejado una carga emocional muy fuerte para muchos. Hola, mi nombre es María Fernanda Arteaga Peña y en esta ocasión les quiero contar un poquito de lo que fue mi experiencia con el proyecto de fotografía. Bueno, este proyecto lo iniciamos estudiando la evolución histórica de la fotografía. La verdad es que la fotografía es un medio de comunicación que ha causado muchísimo impacto desde sus inicios hasta la actualidad. También tuvimos la posibilidad de estudiar el carácter denotativo y connotativo a través de imágenes, lo que potenció esta habilidad de lectoescritura. Esto digamos que nos incentivó, nos motivó a conocer más de nuestros fotógrafos colombianos, como lo son Leo Matis y Jesús Abad, que la verdad es que tienen obras maravillosas. Luego de esto tuvimos la grandiosa oportunidad de hacer nuestro propio proyecto fotográfico. La verdad fue algo muy interesante. De hecho, con base en este se creó una exposición virtual en la cual podemos ver los distintos aportes de los compañeros. Y es muy bonito porque se puede ver, digamos, las cosas más significativas de los compañeros, las cosas que los hacen felices o simplemente las cosas que muchas veces tenemos en casa pero que hemos olvidado. Fue muy bonito hacer este proyecto porque digamos que nos motivó en tiempo de... bueno, aún estamos en tiempo de pandemia, ¿no? Pero en tiempo de estar en casa, la verdad es que fue un gran... digamos que una gran motivación. Y de hecho este año el proyecto de fotografía está aliado con la media fortalecida. Lo que se busca es hacer nuestras propias cámaras oscuras para las cuales solo necesitaremos papel, cartulina y lo más importante que es nuestra imaginación y las ganas que les ponemos a las cosas. Eso sería todo. Yo agradezco mucho su atención y su tiempo.